Otro que me... Hey guys Pero ahora cacho que en verdad no nevo Es granizo Hay una gran diferencia entre nieve y granizo Pero igual era nieve O sea, igual era nieve Entonces me acordé que no había llevado la GoPro Podría haber grabado mucho con la GoPro Así que el martes quise grabar un timelapse Pero me salieron solamente secuencias de imágenes Que ahora tuve que montar Y se ve más o menos así Y el martes dejé de hacer cosas Así que hoy día grabé otro timelapse Y nada, pues tuve que posponer sus preguntas Para el día de hoy Y creo que ya es hora de... Jorge Guzmán me pide cinco sitios Que a mí me inspiran El primero es Fubis.net Que es como un sitio... Estoy comiendo arroz frito que me hice Es un magazine francés Muy, pero muy bueno Y es muy bueno Eso Design.google Porque tienen un podcast sobre diseño Donde invitan a diseñadores que trabajan en Google Es súper inspirador El siguiente es más como... Más de psicología Creatividad Más de arte Es como... Un poco para darle vuelta a la sesera Tiene de todo Otro que me gusta mucho es Lifehack No confundí con Lifehacker Lifehack Está más enfocado a la productividad En el desarrollo personal Muy bueno Mmm... Brocoli El último es solamente porque es curado por el propio usuario Pinterest O sea... Pinterest es el mejor lugar Hace mucho tiempo que no uso Pinterest Pero sí consumo mucho contenido de Pinterest Hay mucho, mucho contenido para explorar Para tener idea Igual de todas maneras voy a dejar el sitio en el Tundereque Para que los visites Y me digas si te gustaba o no Está muy rico Clarín Rivero pregunta ¿Frio o calor? Frío Siempre frío Pero agradecemos la existencia del Venado por razones No sé cuántas veces me han preguntado eso mismo Y no sé cuántas veces he hecho esa misma talla Magox se puso en los polémicos Y me hace elegir entre Friends O How I Met Your Mother Magox No Debo decir que fui fan De las dos heros Friends la vi muy chico Pero al pasar el tiempo La encontré bien 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 mentirosa Es como Tomo en las 11 de la mañana Un día de semana Tomando café Hablando de la vida Encuentro que Me puedo acercar mucho más How I Met Your Mother Porque Poco es la vida que yo Estuve desde los 27 años Se me hace más cercana A How I Met Your Mother Así que ¿Qué pregunta querías hacer? ¿Qué tú la puedes hacer con lento? ¿Todo los blogs lo haces con lento? ¿Es como tu máscara? ¿Alguna identidad desconocida? Es que tenís que ver el blog Para cachar la... ¿Por qué ya lo respondís? Es una niña buena En todos los capítulos Roxana Verónica Valdenegro Que es una budoca Como yo Una budoca retirada Igual que yo Me pregunta ¿Cuáles son las cualidades Que debe tener un sensei Para ser respetado? ¿Disciplina? ¿Valor ético? ¿Medallas deportivas? ¿Qué? Yo creo que la gente Atesora mucho Mucho a un sensei Que sea coherente Y a su vez Con su fuente O sea Que sea un vivo ejemplo De lo que dice Que hay que hacer Que sea un vivo ejemplo De lo que te enseña Así en verdad Dice que Importante la ética Que sea ético Que si en verdad Cree que ganar medallas Es bueno Bueno que Lo de todo Poder ganar medallas Mi sensei por lo menos Era Tenía mucho de eso Tenía mucho de trabajar Cada enseñanza Darlo con el ejemplo Sebastián Marín Pregunta ¿Cuál de las películas De la saga De cara de Kid Me gusta más? Definitivamente En el orden que salieron La una Que estableció el mito La dos Que expandió A Okinawa Y la tercera El El aprender kata También la parte Más bonita De Karate Kid 3 Que buena película Majo Morales Pregunta ¿Cómo capeo el frío? Hay muchas formas De capear el frío Pero mi favorita Es comprar un diario Y dibujar tu pie Y eso Ponerlo en tus zapatos Y es Y Brígido Brígido Como tener patitas calientitas Abriga todo tu cuerpo Y tu alma Y tu cerebro Porque soy fan De las soluciones De baja tecnología Pero de alto impacto Nina Chase Pregunta ¿Dulce o salado? Salado Siempre salado Los dulces Para los domingos En la tarde Después pongo un café Digital Zoom 6 Pregunta ¿Inspiración o referencias A la hora de editar? Oh guiones para blog La verdad que es como El 2004 2005 Vi un documental Super pero super bueno Que se llama The Cutting Edge Y ahí hablan como Como el editor En realidad Es el último Escritor Del guión Pero Como que Desde muy chico Entendí El tema De las tomas Siempre me toca Discutirlo con Personas O con los chicos Que he hecho videos No es un documental Tiene que parecer Que es así O sea Yo puedo salir así Y entrar por acá Y la idea Se mantiene Ustedes no Entienden que la idea Es lo mismo ¿Cierto o no? Cierto Tampoco hay que tratar De tontos a las otras personas Ustedes entienden Que cuando Que no se puede Con poca información Pueden entender El gran panorama No es necesario Que les cuente todo Hay dos tipos De personas Las que entienden Con poca información Y pueden extrapolar Pero definitivamente El como edita Casey Neistat El trabajo De Chris Ferguson En su lecho En verdad Parecía como Si no estuviera Libretteado Pero te aseguro Que estaba Super libreteado Siempre he querido Libretear este vlog Siempre he querido Saber que Todo esto Es en tiempo De ejecución Lo que está pasando Ahora acá Se me ha acabado De ocurrir acá Puede sonar fascinante Pero en verdad Es Es cansador Loco Cansador Eso Y Alanderos pregunta Digo que estés Que estés en una pelea Y solo un rockstar Puede ayudarte Elijo a Liam O elijo a Noel Galagher Hay que elegir sabiamente Definitivamente Noel Galagher Por dos razones Ese hombre te puede hacer daño Con el lenguaje Con la boca Con No muerde Pero daña De otras formas Y la segunda No estaría Ni cagando Ni cagando Encontraría en una situación Donde Liam Me esté acompañando Jamás Valeria Antinado pregunta ¿Has resuelto alguna vez El acertijo de Einstein? Hmm No en serio No lo conozco Y no lo resuelto Y son muy malos Para los acertijos Sobre todo Para los lógicos Para decir No soy tan lógico Cata Dampadilla Pregunta ¿Qué opinas del movimiento feminista Que se ha estado levantando Este último tiempo? ¿Sientes que ha repercutido De alguna manera En mí? Bueno El movimiento feminista No lo quería abordar En este vlog Porque siento que Mi rol como hombre En todo lo que está pasando Es Dejarlo pasar Darle visibilidad Y validarlo Desde la acción Y no desde Otra cosa No ser un obstáculo Dejar que suceda Hacer que suceda Más que dejar que suceda Hacer que suceda Mi rol acá Es aprender Lo que más pueda Yo hoy día No estoy seguro Cuánto de mi opinión Viene desde lo que he heredado Decir que en verdad Lo pienso y es algo Y veo Y es algo que Que se puede ver ¿Cachai? Auditarse Mucho Mucho Y me ha hecho estar Súper Súper atento A lo que digo Pero por sobre todo A lo que hago Y Esas fueron Sus preguntas Para el pago Muchas gracias No tengo nada más Que contarles Que Ahora Cociné Una segunda versión De los Arroces Fritos Que dejé En Instagram Y se ve Más o menos así Más o menos así Y eso sería todo No tengo nada más Que decir Siempre he soñado Con tener un guión Para estos vlogs Más no Más no ocurre así Hice esta pregunta Hice esta pregunta por Instagram Pero también se las pregunto a ustedes Así que por favor Ayúdenme a decidir ¿Qué les parece Que migre el pago Del miércoles al jueves? Así cambiando el horario A vlogs Los lunes El jueves Y el sábado Dejen su comentario Para aquí nomás llegó El episodio 315 Nos vemos en la siguiente edición Que no sé De qué se va a tratar Que no sé De qué va a ocurrir Y que no sé nada Así que muchas gracias Por su comentario Es una de las cosas Que hacen más llevaderas Las noches frías De este Otoño Aún no es invierno Es otoño Lo decía O sea Creo que lo mejor Que he hecho en la vida Es Cocinar Dejar Todo lavado Y después Sentarme a comer La comida Se vuelve Un premio De haber dejado Todo limpio El mejor regalo Que le pueden hacer A sus yo del futuro Sauce del futuro Espero que me agradezcas Chau Chau